Dicen que el amor que te engaña ya no se puede olvidar Y es que mientras más te traicionas más fuerte le has que llorar Dicen que bien vale la pena el querer aunque no te quieras Engáñame, no importa si yo te dé querer Engáñame, pero jamás me digas con quién hay amor Engáñame Engáñame Dicen que quien más te lastima es a quien más tú querrás Se ha de ser mi cruz el amarte negarlo y es por demás Dicen que bien vale la pena el querer aunque no te quieras Engáñame Engáñame Pero jamás me digas con quién hay amor Engáñame 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 Engáñame